¿Cómo instalar la norma APA séptima edición en nuestros documentos de Word? En primer lugar, van a tener que descargar el instalador que les voy a dejar en MiDrive para que lo descarguen totalmente gratis. Una vez con el instalador ya descargado, van a ingresar en Disco Local C. En la carpeta de Disco Local C van a encontrar una carpeta que se llama Usuarios. Alguien usuario se va a encontrar, depende, con su carpeta personalizada, de acuerdo a la configuración que hayan hecho de su computadora, o su defecto le puede salir en Default o, por ejemplo, en el caso mío me sale en la opción EIBR. Pero eso depende de la configuración de la computadora. Una vez que ya ingresaron a la carpeta de Usuario, en el caso mío EIBR, se va a encontrar la otra carpeta que se llama AppData. Van a ingresar en ella. Al ingresar en AppData se va a encontrar con otra carpeta que se llama Rooming, en la cual van a ingresar también. Al ingresar en la carpeta de Rooming nos vamos a encontrar con otra carpeta que es la de Microsoft. En la cual vamos a ingresar. Al ingresar en esta carpeta nos vamos a encontrar con la carpeta Bibliografía, la cual vamos a abrir. Una vez en esta carpeta nos va a salir otra carpeta que dice Steel, es decir, los estilos bibliográficos que se encuentran instalados en Office. Ingresamos en la carpeta de Estilos y, como pueden darse cuenta, en primer lugar se encuentra la norma APA. Bueno, en este lugar se encuentra ya instalada la séptima edición, porque yo ya la he reemplazado, por supuesto, ¿no? Una vez que estemos en esta carpeta, lo que vamos a hacer es reemplazar el archivo de la sexta edición por la séptima edición que les voy a dejar en el Drive para que lo descarguen. Una vez que volvamos a ingresar a nuestro documento de Word, como pueden darse cuenta, ya nos va a salir la norma sexta, pero también nos va a salir la séptima edición. En algunos casos van a tener que reiniciar la computadora, por supuesto, para que se instale normalmente.